Bienvenidos a Psicosalud, el espacio donde se encuentra el conocimiento y el bienestar. Con la conducción de Verónica Jiménez y el apoyo de nuestros corresponsales internacionales, descubrirás cómo mejorar la vida a través de la educación, la psicología y la salud, con soluciones claras y prácticas para toda la familia. Esto es Psicosalud, porque tu salud mental y tu bienestar son nuestra prioridad. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Psicosalud, un espacio de encuentro para su familia, donde hablaremos del componente emocional, cognitivo y social que enfrenta la salud. Bienvenidos. Y el día de hoy llegamos aquí gracias a nuestros auspiciantes, Poli Estudios, Centro de Formación y Educación Continua en las áreas de Psicología, Educación, Tecnología y Comunicación. Así como también, gracias a Ceterap, tu centro de terapias psicológicas y los primeros en estimulación magnética transcranial del Ecuador. ¡Comenzamos! Debido a la altitud geográfica de Quito, la radiación ultravioleta es mucho más intensa que en otras ciudades. Los rayos UV pueden dañar gravemente la piel y con el tiempo aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de piel, arrugas prematuras y manchas solares. A pesar de que no observamos nubes y se siente la fuerza del sol, muchos quiteños no toman medidas de protección adecuadas. Según estudios, el 70% de los habitantes de la ciudad no utilizan protector solar diariamente. La radiación ultravioleta se divide en dos tipos, UVA y UVB. Los rayos UVA penetran profundamente en la piel, acelerando el envejecimiento y provocando daño celular. Los rayos UVB son los responsables de las quemaduras solares. Ambos contribuyen al desarrollo de cáncer en la piel. ¿Cómo podemos protegernos de los efectos nocivos del sol en Quito? Los expertos recomiendan utilizar protector solar con un factor de protección de al menos 30, incluso en días nublado. También es importante usar sombrero de ala ancha, gafas de sol con protección UV y ropa adecuada que cubra la piel. Además, evitar exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde es fundamental. Cuidar nuestra piel no es una opción, es una necesidad. Los efectos del sol en Quito pueden ser silenciosos, pero con el tiempo sus medidas pueden ser devastadoras. Cuida tu salud y la de los tuyos y haz del uso del protector solar un hábito diario. Las afectaciones en la piel no solo repercuten en nuestra salud física, sino también en nuestro bienestar emocional y la autoestima. Para hablar de este tema, escuchemos a una de nuestras especialistas de CETERAP. La exposición al sol sin la debida protección puede llevar a diferentes problemas en la piel, como el envejecimiento prematuro y también diferentes enfermedades graves como el cáncer de piel. Pero es importante recordar que estas afectaciones no se limitan únicamente a lo físico. Para muchas personas, el impacto de estos problemas en su apariencia física puede llevar a la baja autoestima o incluso a los trastornos como la dismorfia corporal, que es una condición psicológica caracterizada por una preocupación excesiva y obsesiva en nuestros defectos percibidos en nuestra apariencia física. En algunos casos, el diagnóstico de una enfermedad cutánea puede desencadenar ansiedad y depresión, especialmente si este afecta a nuestra vida social y también a nuestra percepción sobre nosotros mismos. Es crucial protegerse del sol con bloqueador solar o la ropa adecuada que pueda beneficiarnos a nuestra protección. Pero además, debemos cuidar nuestra salud mental, aceptando que el envejecimiento y los cambios físicos son naturales. Buscar este apoyo psicológico puede ayudar a manejar la ansiedad y también al impacto emocional que puede provocar estos cambios. Hay diferentes cambios, por ejemplo, en los adolescentes quienes están atravesando una etapa de construcción de su identidad y pueden verse más afectados por su cambio de apariencia. A su vez, las personas que se recuperan de un cáncer de piel también pueden experimentar altos niveles de ansiedad por el riesgo de la recaída. Todos estos problemas tienen un impacto en la autoestima. La autoestima, como conocemos, es un concepto muy importante en la vida de las personas. Es cómo nos valoramos, cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo nos sentimos a nosotros, cómo nosotros pensamos de nosotros mismos. Y a su vez, tienen estos cambios y estas experiencias significativas en cómo nos relacionamos con las demás personas, con el mundo, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. El autoestima se construye por nuestras experiencias, por nuestros logros, por las relaciones que hemos tenido, incluso también por las opiniones que tenemos de las demás personas. Este impacto nos da en nuestra toma de decisiones. Tenemos también un impacto significativo de la autoestima, también en nuestra confianza, en nuestro bienestar emocional, en nuestro bienestar físico. Y es importante intentar realizar diferentes estrategias y herramientas que puedan beneficiarnos para nosotros cambiar esta autoestima y mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos. Podemos empezar a ver nuestras fortalezas, las fortalezas, nuestras cualidades, ver cómo nosotros podemos definir nuestros logros. También es muy importante tener metas, metas a largo y corto plazo que nos puedan ayudar a ir construyendo nuestra autoestima. Así mismo, es importante tener autocompasión con nosotros mismos, saber cómo nosotros nos hablamos, mencionar cómo nosotros podemos ser amables con nosotros mismos. También tener este lenguaje o diálogo interno donde nosotros cambiemos la percepción de las cosas en vez de decir tal vez no puedo decir estoy intentándolo, estoy aprendiendo, es normal equivocarme, es normal equivocarme, así mismo dedicarnos tiempo a nosotros mismos a través de qué es las cosas que nos gustan, cómo podemos nosotros ir desarrollando todos estos aspectos que nos pueden ayudar a cambiar nuestra autoestima. Y por último, también es importante realizar este ejercicio físico donde nosotros podemos cambiar nuestro hábito alimenticio, empezar nosotros a protegernos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder generar un mejor ánimo, mejor energía, tener también mejor percepción de nosotros, porque esto va a tener un impacto significativo y positivo también en nuestra autoestima. Como mujeres buscamos siempre mantener una piel delicada, hidratada y suave, pero la exposición solar puede afectar nuestra apariencia. Este es un consejo para cuidar tu piel e hidratarla. Hay adultos mayores en casa y necesitamos saber cómo cuidar la piel de ellos. Es importante utilizar jabones suaves y en los adultos mayores hay que hacer mucho énfasis en el tema de la hidratación. Tenemos que hidratar la piel de un adulto mayor las veces que sean necesarias, dos, tres, cuatro, las veces que necesitemos, para que al tocar la piel se sienta que está suave. Esto suele ser muy frecuente en condiciones climáticas mucho más secas, como por ejemplo la de la ciudad de Quito. Entonces hay que mejorar el tema de la hidratación. Los baños tienen que ser cortos, máximo de cinco minutos, y tenemos que usar jabones suaves. No solo las mujeres nos preocupamos por el cuidado de nuestra apariencia física. Toda nuestra familia merece un cuidado adecuado. Si tienes un bebé en casa, este consejo es para ti. ¿Tienes un bebé en casa y quieres saber cómo aprender a cuidar su piel? Empieza por utilizar jabones muy suaves para él. Una alternativa económica y fácil de conseguir en el mercado es el jabón DOV, o puedes utilizar jabones de glicerina. Las baños tienen que ser cortos, cinco minutos máximo, en agua tibia. Agua clima si es que vives en una condición climática cálida. Hay que utilizar hidratantes. Los bebés pueden utilizar hidratantes casi desde el nacimiento. Desde los dos meses sería mucho más seguro. Procuremos utilizar alternativas que no tengan mucho perfume y que no tengan color. Mantengamos la piel siempre seca después de haberle bañado para que no tengamos ningún otro proceso que pueda inflamar la pielcita del niño. Transformamos la manera en que los profesionales de la educación, psicología y comunicación se capacitan y crecen en sus carreras. Con programas 100% virtuales, tendrás la flexibilidad que necesitas para aprender desde cualquier lugar, a tu propio ritmo y con los mejores profesionales. Poliestudios, capacitación que transforma. Poliestudios, capacitación que transforma. Sobreexposición solar puede provocar, como ya lo hemos mencionado, quemaduras, fotosensibilidad, alergias solares y en el peor de los casos, cáncer. Para evitarlo, recuerda usar fotoprotectores adaptados a nuestro tipo de piel y aplicarlos de forma correcta. Usa la cantidad suficiente. Renueva la aplicación cada dos horas y no te olvides de colocarlo en orejas y pies. ¿Cómo podemos protegernos de los efectos nocivos del sol en kit? Los expertos recomiendan utilizar protector solar con un factor de protección de al menos 30, incluso en días nublado. También es importante usar sombrero de ala ancha, gafas de sol con protección UV y ropa adecuada que cubra la piel. Además, evitar exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde es fundamental. Transformamos la manera en que los profesionales de la educación, psicología y comunicación se capacitan y crecen en sus carreras. Con programas 100% virtuales, tendrás la flexibilidad que necesitas para aprender desde cualquier lugar, a tu propio ritmo y con los mejores profesionales. Polistudios, capacitación que transforma. Polistudios, capacitación que transforma. Con más de nuestro programa Psicosalud. Y el día de hoy tenemos un reportaje muy importante con la entrevista de la doctora Belén Paukar. Es una dermatóloga especializada que nos va a contar cómo proteger y cuidar a nuestra familia en estos riesgos climáticos. Desde el adulto mayor hasta el niño. Este abordaje es muy importante porque si nosotros queremos mantener la salud familiar, además debemos cuidar y proteger con protector solar a nuestra familia, hidratarnos y muchas cosas más. Escuchemos qué nos dice Belén. Bienvenida querida Belén a nuestro programa Psicosalud. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Como nos vemos por fuera, también nos estamos sintiendo por dentro. Estamos hablando de la autoestima y el cuidado de la piel. Sabemos que la piel muchas veces afecta nuestra autoestima. Un granito en una fiesta nos puede causar muchísimos problemas. Y también cuando llegue el acné o quizás cuando tenemos muchas manchitas solares. Tantas cosas que nos pueden suceder en la piel que pueden afectar cómo nos sentimos y nos percibimos ante el mundo. Cuéntame un poquito cómo esto hace que las personas tengan una afectación en su estado de ánimo. Cómo llegan a tu consultorio. Sí, muchas gracias. Bueno, la imagen corporal es la percepción que nosotros tenemos de cómo nos ve el resto de gente. Y esto es algo que directamente tiene que ver con el autoestima. Cuando nosotros tenemos una afectación en la pielcita, esto puede influir negativamente en nuestra psiquis y afectarnos en la autoestima. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es identificar los problemas cutáneos, explicar los posibles orígenes a los pacientes y poderlos manejar. De manera que ellos puedan mejorar su aspecto estético y puedan sentirse mucho mejor con ellos mismos. Una piel bonita, estéticamente cuidada, siempre va a generar una buena respuesta en los pacientes respecto a su autoestima. Cuando nosotros estamos hablando de este cuidado de la piel, en estos días nosotros nos hemos sentido súper secos, poco hidratados y generalmente con muchos problemas de radiación en nuestro país. ¿Qué recomendaciones darías a las personas que están sintiendo que su piel está siendo afectada por estos cambios climáticos? Bueno, en realidad la condición climática de Ecuador y en particular de Quito es sumamente compleja por la posición geográfica que tenemos en el planeta. Nosotros estamos literalmente en la mitad del mundo y la radiación solar nos llega de manera perpendicular, especialmente en las horas del meridiano, lo más cercano al mediodía. Y es por esto que termina afectando tanto la radiación. Algo que no mucha gente sabe es que a más altura nosotros tenemos mayor radiación del sol. Es decir, nosotros vamos a sentir más afectación a Quito, a 2.800 metros, que a nivel del mar. Es por eso que nosotros necesitamos mantener un buen cuidado de fotoprotección. Porque adicional al sol, que ya es un factor que nos puede secar la pielcita, la condición climática en la que nosotros vivimos actualmente es increíblemente seca por los fenómenos naturales por los que hemos estado atravesando. Estamos evidenciando mucha más sequedad en el clima y eso hace que nuestra piel se seque. Aparte de secarse la piel, cuando sigue pasando estos periodos empieza a inflamarse la piel y esto empieza a generar trastornos que nos pueden otra vez afectar respecto a la autoestima. Porque a la gente le da pena ponerse ropa más descubierta, le da pena salir sin maquillaje, porque siente que va a empezar a notarse cosas el resto de personas en la pielcita nuestra. Entonces, nosotros estamos muy claros de que el autoestima responde también a esta seguridad nuestra de vernos y percibirnos bien. Y aquí te quería hacer una pregunta muy importante, doctora. ¿Qué debemos hacer para tener una rutina de cuidado para nuestra piel? ¿Y cómo nosotros podemos enseñar a nuestra familia a tener una rutina de cuidado? Hay tres cosas fundamentales que nosotros tenemos que hacer y es algo que se puso relativamente de moda hace no mucho tiempo, que se llama Skincare Minimalista. Son tres cosas fundamentales. En primer lugar, utilizar un jabón adecuado para nuestro tipo de piel. Pasa mucho que la gente utiliza jabones con cargas altas de detergentes porque piensan que van a desinfectar más la piel. Realmente, salvo que nosotros tengamos alguna actividad laboral en la que estemos contaminados, utilizar jabones desinfectantes a veces es innecesario. Con un jabón suave puede ser más que suficiente para limpiar la piel. La segunda cosa que tenemos que hacer para cuidar nuestra pielcita es usar hidratantes adecuados a nuestro tipo de piel. Por ejemplo, si yo tengo una piel con tendencia a ser grasa, es muy poco favorable para mi pielcita el que yo me ponga cremas o productos muy pesados en el rostro porque puede empezarse a notar mucho más grasosa la piel. Si es que, por ejemplo, tengo una piel más bien seca y utilizo hidratantes muy ligeros, no voy a alcanzar a hidratar la piel y eso me va a empezar a generar problemas de sequedad, de comezón y de manifestaciones inflamatorias propias de la sequedad. Entonces, jabón suave, un hidratante acorde a nuestro tipo de piel. Y finalmente, y lo más importante, es el bloqueador solar. El bloqueador solar no solo mejora el asunto estético de nuestra piel, sino también la salud de nuestra piel. También recordemos que el sol genera daño en el ADN, que en algún punto de la vida podría desarrollar lesiones malignas o premalignas en la piel. Entonces, aparte de que evita las arrugas, evita las manchas, evita los signos de envejecimiento en la piel, nos ayuda a prevenir lesiones que pueden ser potencialmente cancerígenas. Belén, una de las cosas más importantes que necesitamos saber es, para todas las personas de nuestra familia, el mismo producto. ¿Cómo yo puedo hacer una cita dermatológica para entender qué piel tiene cada uno de mis hijos, qué piel tengo yo y qué producto es necesario para cada uno de ellos? Claro, eso es importantísimo valorarlo en la consulta médica. Entonces, ahí sí necesitamos acudir a un médico especialista, a nuestro dermatólogo de confianza, para poder determinar nuestro tipo de piel, los productos adecuados y los que no nos vayan a generar daño y que no sean excesivos tampoco para nuestro cuidado. Porque pasa mucho que a veces las personas utilizan 10 pasos en su rutina de cuidado facial. Y como tiene el bloqueador solar, también el bloqueador solar a su hijito o le da a la abuelita en casa y realmente no funciona tanto así. No necesitamos ni tantos productos, ni podemos compartir muchos productos. Porque, por ejemplo, yo como adulto no puedo utilizar el mismo protector solar que un paciente pediátrico. Los niños tienen sus propios protectores solares. O si, por ejemplo, tengo un adulto mayor en casa, los adultos mayores por lo regular tienen una piel muy seca. Entonces, en ellos necesitamos insistir en el asunto de la hidratación. Probablemente productos que sean mucho más pesados, más oleosos, en ellos van a ser mucho más convenientes que en una persona de nuestro rango de edad, por ejemplo. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Psicosalud. Un espacio de encuentro para las familias y la salud mental, física y emocional. Recuerda que llegamos a ti gracias a Poli Estudios, tu centro de formación y educación continua en las áreas de educación, psicología, tecnología y comunicación. También llegamos a ti gracias a Ceterap, el centro de terapias psicológicas pioneros en estimulación magnética transcranial en el Ecuador. Y queremos decirte además que el próximo programa, el día lunes, nos vamos a encontrar con un tema muy importante, el trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad. ¿Acaso tu hijo es muy movedizo o inquieto o en realidad tiene TDAH? Ven y descúbrelo con nosotros. Llegó el tiempo de despedirnos. Que te vaya muy bien. Nos vemos muy pronto.